Marco Pérez tiene una oferta de Brasil y la opción del fútbol profesional colombiano, Tulio Gómez. No está de acuerdo con lo que dijo Marcos Caicedo, presidente del Deporto Cali, sobre lo del VAR. ¡Hola! Sean bienvenidos a estas Deporto Cali News. Bueno, 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 gente, empezamos. Y dice así, Marco Pérez tendría una oferta en Brasil y la opción del fútbol profesional colombiano. El atacante de Chocuano resintió el contrato con Deporto Cali y ahora analiza opciones. El futuro inmediato del atacante de Chocuano, Marco Pérez, sigue sin definirse. Habló ahí de impedir esta fe como posible opción en el fútbol colombiano, pero también surgió una oferta de Brasil, la cual estaría analizando otra vez resintir su vinculación contractual con el Deporto Cali. Y aceptar en Esporte Club Juventude tendría como compañero otro colombiano, Edwin Mosquera, cedido por el Medellín. Marco ya arregló su salida al Cali y quedó como jugador libre ante atento de oferta. Su futuro aún no está definido. Hay dos opciones. El jugador no hace parte. Ya la nómina del experto indicó Carlos Petizo Arango en la noche del jueves. La noticia fue confirmada por el Encoso Cali en la mañana del viernes, pero no va más. Y aquí dice. La Asociación Deportivo Cali llegó a un acuerdo con Marco Pérez para finalizar su vínculo con nuestra institución. La Asociación Deportivo Cali informa a la Asociación Inche y Opinión Pública en general que se ha llegado a un acuerdo con el jugador Marco Pérez para la financiación de su contrato con la institución a partir de la fecha. A Marco le deseamos éxitos en la continuación de su carrera como profesional. El periodista Gustavo López informó que en el equipo interesado el brasileiro es ese juventude. En Brasil también se refiere a esa acción para el colombiano. El nombre de Marco Pérez en Cruz Santa Fe, Caracol Radio dijo. En su momento que el jugador se encontraba arreglando la documentación para convertirse en un jugador del delantero jugador cardenal. Acabo de recordar que recientemente el león fichó al panameño Ronaldinho, quien ya debutó frente a Bucaramanga. Ahora son con cabeza fría el ataque que ha jugado en Argentina Chile Arabia Saudita. Tendrá que analizar las ofertas para el 2021 semestre de hoy. Se quedarán en el fútbol personal colombiano y asumirá otra experiencia en el exterior. Pues bueno gente, ya pues estamos llegando a la final de la novela de Marco Pérez. Y ahora sí ya no hace más parte del cuadro deportivo Cali, que con el cuadro verde y blanco en un solo semestre que jugó, anotó cuatro goles. Un poco bajo para él, porque el Cali también lo anotó. No, pero ojalá le vayan, no, si se va para Brasil, ojalá le vaya, pues tenga buen éxito y haga goles. Ojalá es porque también siempre se le vinculó a gimnasia, que regresa a gimnasia, que Santa Fe, pero no. Si ahora se le está vinculando con Brasil, ojalá se vaya para Brasil o que otro equipo profesional colombiano lo quiera en sus files y pues marque goles. Para que le vaya a venir su cara, pues termine de igual manera lo que no se pudo hacer en el Deportivo Cali. Así que muchos éxitos para Marco Pérez y pues gente, Marco Pérez irá a Brasil o Colombia. Ya lo veremos en los próximos días. Bueno gente, continuamos con lo que dice, Tulio Gómez no se esconde y le lleva a la contraria al Deportivo Cali con los escándalos del bar. El accionista escarlata no esconde lo que piensa acerca del video bar arbitraje. En la segunda fecha del ligado de play, hubo varios reproches al arbitraje y el bar puesto que se presentaron errores que mostraron en ojo de algunos equipos del profesional. Como no, de ellos fue el Deportivo Cali, quien en cabeza de su presidente Marcos que hizo el video arbitraje debería eliminarse del campeonato colombiano. Posteriormente, el dueño de América de Cali, Tulio Gómez, dio su opinión sobre lo sucedido. El dirigente del equipo escarlata se movió tranquilo ante la situación de esta herramienta, pues según el no continuar con el bar da un paso hacia atrás. En medio de la entrevista concedida por el programa de los campeones, Gómez hizo la siguiente comparación. Eso sería como no seguir con los celulares porque no nos quedan grandes. Es la tecnología, hay que procurar que la interprete mejor, renunciar al bar, echar para atrás, retroceder. Hay que buscar que se capaciten mejor y minimizar los errores. Más adelante, el dueño de Escalata fue consciente al manifestar que se han presentado errores, pues los árbitros se equivocan a favor y en contra, así como sucedió en algunas oportunidades. En el compromiso de la Superliga entre América y Junior, donde nos hicieron un gol en el que salió la pelota, pero no nos vamos a decir que nos robaron. El árbitro no lo vio, se equivocaron a favor y en contra, sentenció Tulio Gómez. Hay que decir que hace unos días la comodó indico, estudiando instaurar el tiempo muerto al consultar el bar, y que cada equipo pueda pedir un número limitado de revisiones durante el juego. Se refirió Tulio Gómez a lo que dijo Marcos Caicedo, que quería que se eliminara el bar, pero digo que no. Sí, pueden tener errores. Sí, sé que todo el mundo lo va a cometer, pero a veces lo cometen en garrafal, a veces no. Porque es que siempre favorecen algunos y desfavorecen otros. Por ejemplo, en el caso nacional, siempre lo están favoreciendo. Si no, contra el partido, tú le vas a ayudar a que al arquero no se le dice. No, el atacante tolimense nunca le tocó el balón. Y eso luego le dijeron, no, no, como es nacional, no, a nacional no hay que robarle. No, no, hay que robar a nacional, ¿quién hay que robar? Siempre se le ve favoreciendo a nacional y pues, contra el partido del Cali y Medellín, pues, era gol. Porque es que si esa falta se pita, pues pitemos todo. Y los partidos terminarían 20, 30, 30, 40 a 0 por cada falta, cada agarrón, cada empujón. Entonces es como ilógico y pues, no hay que descartar al bar tampoco. Hay que renovar, hay que analizar y pues, a medida que cada equipo tiene tiempo muerto, le quita como el ritmo del juego. Sí, le quita el ritmo, no es muy bueno. Entonces, pues, mejorar el bar, si apruebo, quitarlo, no. Así que, pues, gente, hemos llegado al final de la noticia. No olviden, como siempre, darle a like, comentar, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales aquí, aquí abajo, en la parte de abajo de la descripción, decidió. No olviden, como siempre, darle a la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video nuevo como este. Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós. Adiós.